Mi barquito marinero Se pone oscuro, la mar está levantando Marinero a la mar, sale, sale a navegar Marinero a la mar, sale, sale a navegar Surcando el mar estará, entre olas y corrientes Surcando el mar estará, entre olas y corrientes Pero eres de los valientes, que nunca se llaman para atrás Marinero a la mar, sale, sale a navegar Marinero a la mar, sale, sale a navegar Recorrí playas bonitas, cubiertas de caracoles Recorrí playas bonitas, cubiertas de caracoles Por allí dejé un recuerdo, cuando tuve mis amores Marinero a la mar, sale, sale a navegar 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 Marinero a la mar, sale a navegar Gracias por ver el video.